¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nena linda me tiene embujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Huele este ritmo con banda Y como la mueve este Juan Baila la quebrada mujer sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena ¡Suscríbete al canal! 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 Una rosa que le regalás a la mujer, que me quiera y me haga suspirar Que emoción que invade aquí en mi corazón, que encontrar ahora una buena razón Tienes que saber que no quiero jugar, a borrarse todo lo que se ha malado ¿Dónde está vida mía? Dime dónde está, pero de ganas de tocarme un pesar Tienes que saber que no quiero jugar, a borrarse todo lo que se ha malado Le enviaré una rosa que le regalás a la mujer, que me quiera y me haga suspirar Que emoción que invade aquí en mi corazón, que encontrar ahora una buena razón Tienes que saber que no quiero jugar, a borrarse todo lo que se ha malado ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Mi perrita, que era la más bonita, que era la más bonita, que era la más bonita Le encontré abrazadita, que fue lo que le pasó Con un carro lo atropello, por andar de enamorada, se quedó bien aplastada Pobrecita mi perrita, era tan, 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 tan reciocita Torecita mi perrita, era tan, 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 tan preciosa Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Me fui lo que le pasó, nunca no la nove yo Por andar enamorada, se quedó bien aplazada Me lo que le pasó, nunca no la atropelló Por andar enamorada, se quedó bien aplazada Torecita mi perrita, era tan, tan, tan preciosa Torecita mi perrita, era tan, 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 tan preciosa Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Por lo que le pasó, nunca no la atropelló Por andar enamorada, se quedó bien aplazada Pobrecita mi perrita, era tan, 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 tan preciosa Pobrecita mi perrita, era tan, 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 tan preciosa Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Ella le hacía Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita la bonilla fresa, la bonilla fresa. Cuando es el mesero que te acerca a la mesa, con un bando no va a ver que quiere la chica fresa. Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, pongan la sorpresa. Que la tante de la nena, que va a poder la princesa, que le da la nube a la reina, que quiere la niña fresa. Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, pongan la sorpresa. Que le sirvan de pache, que le sirvan refresco, pongan la sorpresa. Que le sirvan de pache, que le sirvan refresco, pongan la sorpresa. El que se mueve es infiel. Ahí queda. Con música vamos a continuar con más. Gracias a Don Vidal, Salazar, Salazar y a la familia Salazar por la invitación. Vamos a continuar con música, complaciendo con los temas que nos solicitan con mucho gusto. Esto dice así. Te puedo comprender, lo sientes igual que yo. La gente nos critica por todo, acepta nuestra relación. Disculpa. Pues ya no llores más, y olvídate de qué dirás. Te quiero mucho y tú me quieres, nadie nos podrá separar. Algunos viven juntos por espera con usted identidad Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riquezas Y olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Algunos viven juntos por espera con usted identidad Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riquezas Y olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia ¿Quién es usted? Dicen que yo fui su amante y que me adoré Que le suplique que no se muera de mi lado Y que le mandaba rosa de beso en vez Que la neta mucho es de una bebé pegado Que le mandaba a la bebé pegado Y que le mandaba a la bebé pegado De donde has salido Y yo no soy aquel Aquel que jura haber herido Quiere solver Y yo no la recuerdo Será que su traición Le cruzó hoy a la memoria Al corazón ¿Y quién? ¿Quién es usted? Que no la reconozco, mi hija Dicen que su beso fuera mi debilidad Y que caminamos juntos en tu mano Me iba a disculpar, señora Pero no me acuerdo Disculpe, me nace a mi miedo Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De donde has salido? Y yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Y yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le cruzó hoy a la memoria El corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Gracias a todos ustedes Por estar nos acompañando Bienvenidos a disfrutar de esta mesa Vamos a continuar con música Para que se nos pase muy bien Hoy buscando un corazón Que en el verano se pilló Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo en el rastro de su lado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más, dijo Que el triajo del alba Y no volvió Desapareció Conmigo en el rastro de su lado Y lo buscó Hasta abajo de la cama Y en los tres Pedazos de mi amareza Durante usted Yo le invito Buscando por Alguna curación Pa' que no muriera Mi amor Mi pena Murió Sigo en el rastro de su lado De un amor desesperado Que no dijo adiós Pero dijo adiós Es más, dijo Vendría con el alma Y no volvió Y no volvió Desapareció Y no volvió Y no volvió Desapareció Y en los tres Pedazos de mi amareza Desapareció Desapareció Y no le puedo Buscando por Alguna curación Para que no muriera Mi amor Mi amor De pena Murió Y no volvió Hasta abajo de la cama Y en los tres Pedazos de mi amareza Desapareció Y no le invito Buscando por Alguna curación Para que no muriera Mi amor De pena Murió